Una noche me soñé que un señor me estaba orcando y apenas me desperté un señor me estaba orcando. Eso es un poema prácticamente, eso es una letra con mucho sentido común. En cambio las canciones que ustedes escuchan cotidianamente están mal escritas, mal escritas y nosotros criticamos eso, yo lo critico y yo defiendo la trova pastusa es por eso. Una canción por ejemplo mal escrita es la que dice, me vieron llorando, de eso se agarraron, si a mí me agarran de eso también lloro. Hay otra que dice, una pena y otra pena, son dos penas para mí, oh matemático, se mató la cabeza haciendo esa acción y fue otra chica. Otra dice, yo sé que nace el sol y se oculta, no, que es sabio. Y cuando uno hace el ritmo vallenato pues hay que hacerlo así, vean. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues porque los costeños le sacan el culo a todo. El género de la música, no, quiero decir que son abultaditos de acá, no, el género de la música popular, otro género mal escrito. Hay una que dice, si hoy fuera ayer, quiere que hoy sea ayer, pues venga mañana. Hay otra que dice, desde que te marchías de dormir casi no puedo, hay noches que despierto con ganas de llorar. Hay noches que despierto, o sea que si dormía. Y ustedes no habían caído en cuenta. Yo por lo que soy, vea, pillín. Pura inteligencia y fue púchica. Hay una que dice, volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada. Y los pavos reales no vuelan. Un pavo real no vuelan, güe púchica. Jason Jiménez, de moda, pero ya está escribiendo mal, dice, siempre me enamoro y me tomo un trago. Y me invito a una amiga para randear, pero no soy vago. No, marica, la mata del juicio. Qué canciones tan mal escritas. Vicente Fernández, el rey de la ranchera, y dice, con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Mentira, uno sin dinero no hace ni mierda. Canciones mal escritas. En cambio, la trova pastusa, vea. Esto sí es poesía, vea. Ayer pasé por tu casa. Bueno, no, ya he dicho muchas de ayer pasé por tu casa. Voy a cambiar, voy a improvisar. Antierpase por tu casa. Estoy muy bueno improvisando yo, estoy muy bueno. Y me tiraste dos monedas de 500. Del susto que me pegaste, salía mil. Cuando me las tire de 200 no puedo sacar esa trova y lo escucho. Entonces somos, yo soy defensor de las trovas pastusas y critico la música tradicionales por eso prácticamente. Por ejemplo, Johnny Rivera dice, me gustan los caballos. Primer hombre que tiene el mismo gusto de las yeguas, vea. El género. Vea, hay una canción. Señores, escuchen la letra de esta canción. La canción dice. Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado. Tener 20 años menos y volverte a conocer. De eso yo estoy seguro. Y nunca lo he dudado. Te pediría de nuevo que fueras mi mujer. Ustedes si creen, señores, que uno vive 20 años con una vieja y que de repente a uno la vida le diera ese papayazo al pasado. Ese papayazo de ir al pasado y que todo eso uno va a pedir otros 20 años con la misma vieja. Olvídese. Ese es el tema más masoquista que se han inventado. No sé si esa canción es masoquista. El género de la música romántica. Esa es música para planchar. Otro género mal escrito. Mal escrito, vea. Hay Rafael que es tan famoso. Canta una que dice. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Eso es estar en marihuanao. Tiene que estar en una traba muy berraca para no saber si está de día o está de noche, oiga. Y luego dice. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Más marica que teniendo alas se va caminando. Y remata la canción diciendo. Estar enamorado es confundir lo tuyo con lo mío. O sea, está en la intimidad con la pareja y dice. Venga mamacitas, ¿es el suyo o el mío? Canciones tan mal escritas. Ricardo Montaner tiene fama que canta muy lindo. Y sí, él canta muy lindo. Pero ustedes no han analizado lo que canta Ricardo Montaner. Él tiene una canción que dice. Bésame la boca con tu suave brisa. Bésame el susurro. Tapa el sol con el pulgar. Bésame el susurro. ¿Ustedes qué creen que piense una muchacha que uno invite a salir por primera vez? Y uno le diga. Venga mamacita, no un besito en el susurro. Es una canción pasada, oiga. Pasadísima esa canción. Pero no todos los... Ahora, la música tropical. Canciones con mensajes subliminales. El mensaje subliminal es un mensaje que usted le envía y usted ni lo capta. Pero su subconsciente sí. Una canción subliminal esa que dice. Ya se fue mi compañera. Solo me dejó el retrato. Lo guardo en mi cabecera. Para consolarme un rato. Es un mensaje subliminal fuerte. Fuerte. Canciones, claro. Canciones dañinísimas. Son canciones...